Ya se volteó la tortilla Cuántos años trabajando Por querer algo mejor Donde queda la familia Levantar bien la bandera Y proteger lo que era o no Y ahora quieren venir a decir Se les abrió la puerta Y solito se dieron frío Si piensan que nos van a remangar Lo que nos ha hecho fuertes Todo el tiempo es la unidad A ustedes la misión se los llevó Un fajo de billetes los llevó A quien que se alivian es porque Chinga día a día Por tener una vida mejor Peleando unos terrenos sin razón El poder más fuerte siempre es la unión Si nos tocan a uno Ya saben que la gente brinca Para eso está el lento Hasta que tope el barco Comercializadora Gimnar El valor de una riqueza Equivale a una vida con que se podría pagar Cuántos años de problemas Déjense de chingaderas Esto tiene que parar Si piensan que nos vamos a rasgar Con nuestras propias manos Nos vamos a levantar Y si no nos querían escuchar Con un grito de guerra La tierra va a retumbar A ustedes la misión se los llevó Y el rojo y su dinero los cegó A quien que se aliviana Es porque chinga día a día Por tener una vida mejor Agradecidos con el señorón Diego Jiménez respaldo mostró Luchando con la gente Por justicia para enfrente Para atrás nunca fue una opción ¡Bitch! 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 Gracias por ver el video.